El Banco Centroamericano de Integración Económica concedió un crédito de 46,7 millones de dólares a Cuba para la producción de 200 millones de vacunas contra la COVID-19, informaron este martes medios cubanos. Se trata de la primera línea de financiamiento que el BESI concede a Cuba, socio extraterritorial de esta entidad regional, y será ejecutado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Celebramos esta primera aprobación a la República de Cuba, la cual esperamos sea la primera de muchas. Esta operación en particular contribuirá a enfrentar la crisis sanitaria mediante el desarrollo de vacunas, y también contribuirá a la reactivación económica del país, afirmó en un comunicado el presidente ejecutivo del BESI, Dante Mossi. El crédito del que no trascendieron las condiciones financieras, busca fortalecer las capacidades en el desarrollo y producción de medicamentos, equipos médicos y vacunas contra la COVID-19, de las que Cuba ha desarrollado, tres que está aplicando de forma masiva a su población e incluso exportando, aunque de forma limitada. Entre los objetivos específicos del crédito se cuenta alcanzar niveles más elevados de productividad económica mediante el desarrollo de productos innovadores de gran importancia en el contexto de la pandemia del COVID-19, indica el banco. En concreto, se quiere aprovechar este financiamiento para elevar la producción de antibióticos inyectables, sueros, medicamentos genéricos y biosimilares, diagnosticadores, equipos médicos y vacunas específicas contra la COVID-19, así como la adquisición de insumos y material de protección médica para prevenir su contagio. También se busca la modernización de la tecnología y la diversificación en beneficio del Sistema Nacional de Salud y de otros países de la región, según el Banco Centroamericano de Integración Económica.